Convocatoria Pública Elección Comité Municipal de Discapacidad de Villa del Rosario. Nidia Correa Molina, Subsecretaria de Asuntos Comunitarios de Familia y Juventud, expone toda la información de dicho evento. Castañeda, buenos días, buenos días a todos los televidentes. Sí, Castañeda, a partir del 6 de septiembre hasta el 23 de septiembre estaremos realizando la convocatoria para el nuevo Comité Municipal de Discapacidad. Es muy importante tener en cuenta, tener presentes estas fechas, del 6 de septiembre al 23 hasta las 5 de la tarde, del 23 de septiembre que se cerraría esta convocatoria, Castañeda. La elección de este nuevo Comité de Discapacidad se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Doctora Nidia, se presentan por plancha, ¿cómo es el proceso? Los requisitos que deben reunir los representantes a las siete categorías de discapacidad, ¿cuáles son? Sería, deben traer la hoja de vida, deben traer la historia clínica o el certificado de discapacidad y la carta de residencia. ¿Cuáles son las siete categorías que vamos a tener en cuenta para este nuevo Comité? Tenemos talla baja, discapacidad física, sordo, sordo-ceguera, discapacidad múltiple, discapacidad cognitiva, discapacidad visual. Me preguntaba hace un momento cuántas personas con discapacidad tiene el municipio. Actualmente el municipio tiene tres asociaciones legalmente constituidas donde suman 300 personas con discapacidad. Sabemos que son muchas más, por eso la convocatoria, para que se acerquen, traigan la documentación, puedan ser representantes de estas siete categorías. Cualquier persona se puede postular. Es importante que vengan acá a la oficina y traigan estos requisitos para poder iniciar ese proceso de convocatoria y llevar a cabo la elección el próximo 26 de septiembre, Castañeda. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a una asociación de discapacitados y quienes queden dentro de ese comité municipal? Quienes queden dentro del comité, visibilizarse. Básicamente es eso. La población con discapacidad es numerosa, pero no están visibilizadas. Necesitamos que se visibilicen, que pertenezcan asociaciones, que estén allí dentro del comité también, para que puedan… Sí, beneficios y para que puedan luchar por esta población, pedir para esta población, para que se puedan destinar recursos a esta población y puedan ser garantes de esos recursos también. Doctora, una persona que pronto le parte un dedo, ¿cabe o se cataloga como persona con discapacidad o no aplica? Sí, Castañeda, está dentro de la discapacidad física. Mire, el alcalde, nuestro alcalde, el doctor Carlos Julio Socha Hernández, está muy comprometido con esta población con discapacidad. Por eso necesitamos, por favor, que esta convocatoria, como se hace, abierta, entonces que tenga gran receptividad y que se multiplique esta información entre los rosarienses para que tenga éxito la convocatoria que estamos haciendo en este momento. ¿La elección se va a hacer dónde? ¿Acá en la casona o va a haber algún sitio específico para la elección del comité? La elección la vamos a llevar a cabo acá en el centro de convivencia, el 26 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a tener allí dos puntos de votación durante toda la jornada. ¿Van a haber planchas, doctora? Sí, a través de unos tarjetones donde las personas con discapacidad van a poder elegir a sus representantes de cada categoría. Es importante también informar, Castañeda, que se debe votar o se puede votar por una sola categoría, no por la 7 o por 2 o 3, sino por una sola categoría. ¿Esto lo avala la registraduría? La gobernación. La gobernación departamental avala todo este proceso.